Ya casi estamos en carnaval, así que vamos a ver de qué se disfrazan los personajes de Boku no Hiro. Por favor, fanarts, gracias. Estos dos personajes van a ir de policía y de presos sexys, aunque hayan dicho que el disfraz sexy les llegó por error. Habían pedido el normal. ¿Endeword de policía sexy? ¿Con quién? Endeword hace match de disfraz con este personaje que va de preso. Sexy, también. Con su disfraz de rayita. No me preguntes cómo un preso puede ser sexy. Pero este... ¡Qué! ¡No, no, no, no! Yo no salgo aquí. Este es el verdadero personaje que va junto con Endeword de preso sexy. Por favor... Eh, que no. Que me niego. Este sí, que sí, es el verdadero personaje que va con Endeword de preso sexy. ¿Puede, por favor, salir un personaje de la clase o de donde sea? ¡No! Escruyo a Ellie de cualquier disfraz sexy por razones obvias. Y este es el perso... Por favor... ¡Al que sea! ¡Dame a que sea! ¡Al que sea! ¡Perfecto! Endeword y Mineta van juntos disfrazados. Razón ninguna. Este personaje va de pirata porque quiere llevar una botella de ron... Con la excusa. Mira, no, eh. Este personaje se disfraza de pirata solo porque quiere tener una excusa para llevar una botella de ron. Es que sí, es que serías tú. ¡Literal! A este personaje le obligan a disfrazarse y simplemente se echa una sábana por encima, hace dos agujeros y dice que va de fantasma. Es que eres un desganao. Vida en tu interior, en tus venas. Corres, no sé, horchata. Estos dos personajes van de disfraz conjunto de grupa y cola de caballo. La grupa. Joder, si tú eres la grupa con la cola que tienes, ¿quién es la cola? Detrás de la cola de Ojiro va la cola de caballo. Que es... ¡Joder! All Might se come la cola de Ojiro siendo la cola de caballo. Este personaje se ha pasado todo el invierno entrenando en el gimnasio para lucir cuerpazo con el disfraz de gladiador que se va a poner. ¡Todos queremos ver ese fanart! ¡Eh, artistas! Otro disfraz conjunto, esta vez muy otakus porque este personaje se va a disfrazar de Akaza y el siguiente de Rengoku. Y tú ya eres un gladiador y solo te quiero ver de gladiador, aunque de Akaza estarías muy bueno también. Te quiero decir, Reroll, el verdadero Akaza, ¿quién hace de Akaza? ¡Me sirves! Muy guay ese. Fanart también, please. Simirio, ¿es Akaza? ¿Quién es Rengoku? Alias, la Donna. ¡Pero qué pobrecita! Un poquito de carne fresca para los que hacéis fanarts. ¡Enfermera sexy! No me preguntéis por qué, pero este personaje va de mujer embarazada. Porque sí, muy embarazada además. ¡No, no, otra vez no! Este personaje se disfraza de mujer embarazada con el típico cojín en la barriga y moños. ¿Qué? Que venga, el padre, el padre, el padre. El padre del baby cojín de Midorilla es... Está haciendo de padre. ¡No! 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 ¡Gracias!